La elección de su cirujano plástico es una parte crucial dentro de lo que es el resultado final que usted va a tener. Por varias razones. Debe primero elegir un cirujano plástico certificado. La certificación no le dice a usted que un cirujano plástico es bueno o es malo. Simplemente le dice que el profesional que usted está eligiendo tiene todos los requisitos para llamarse un profesional de esa especialidad. La relación médico-paciente. Desde el punto en que usted hace una petición para una cotización de un procedimiento, aunque viva fuera del país, debe de haber una comunicación directa con el médico, con el cirujano. Esa conversación no solamente es importante para el paciente, es importante para el médico también.